Paso diciendo, paso diciendo Paso diciendo, donde no hago falta No me detengo, donde no hago falta No me detengo No me detengo, ya está Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A los solitaristas, nunca cortamos Va por tu calle, va por tu calle Va por tu calle, Rimi y Angolera Va por tu calle, Rimi y Angolera Va por tu calle Va por tu calle, Rimi y Angolera No la hace nadie Como bandas linteras, no la hace nadie No la hace nadie Ya está, que me despido De seguidilla, me va acabando No la hace nadie Música Desde aquella esquina aquí, desde aquella esquina aquí He venido a la carrera, para ver si podía ser mi jodita a la primera Mi jodita a la primera, desde aquella esquina aquí Música La cubita de tu parra, la cubita de tu parra Me están diciendo comerte, y los compañeros dicen Que viene igual, hasta que viene Que viene igual, hasta que viene la cubita de tu parra Música 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 Música